Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia, en la cual haremos mención a la triste realidad que tienen que afrontar muchas personas que no tienen un hogar y debido a ello terminan viviendo en las calles, durmiendo en las bancas de los parques, comiendo lo que encuentran en los depósitos de basura. La protagonista de hoy es la joven Casey Fisher, quien se encontraba en Dunkin Donuts bebiendo un café cuando por la ventana miró a un indigente que recogía las monedas que se le habían caído, esas mismas que le habían regalado las personas que pasaban cerca de él. Después miró que el hombre entraba al lugar en donde ella se encontraba y contaba su dinero. Miró en su rostro pero parecía decepcionado y entendió que quizás no tenía lo suficiente para comprarse algo de comida. Casey decidió realizar un acto de bondad y lo llamó. Le dijo que le invitaba un sándwich y un café. El hombre al principio no parecía muy amable pero tenía hambre y aceptó el ofrecimiento de la joven. Después cuando le entregaron su desayuno, Casey se dirigió nuevamente a él y le preguntó si quería sentarse con ella en la mesa. El hombre sorprendido por el gesto miró a la joven, confundido y luego se acercó. El mendigo se llamaba Chris y le comentó a la chica cómo es que había terminado en la calle, que las personas eran muy groseras con él la mayoría del tiempo, que nadie solía acercarse por su aspecto y que muchos le temían. Que el hecho de vivir en la calle los hacía pensar que era un delincuente. También le confesó que fue su problema con las drogas el que lo había llevado a vivir en esas condiciones. Chris sintió que Casey le prestaba atención como nadie lo hizo en su vida y decidió abrirle su corazón y contarle toda su historia. Le contó cómo había soñado ser el hijo que su madre deseaba pero lamentablemente ésta había muerto de cáncer y ya no había oportunidad de demostrarle nada. Por más de una hora estuvieron charlando hasta que Casey tuvo que despedirse pues su próxima clase estaba por comenzar. Antes de irse, Chris le pidió esperar unos segundos y rápidamente le escribió un mensaje en un papel arrugado. Tomó su mano, lo colocó ahí y luego cerró su puño. Le pidió disculpas por su letra y le agradeció el desayuno y la charla que tuvieron asegurándole que nunca olvidaría ese gesto. Cuando Casey se marchó abrió el papel que le había dado Chris y comprendió que había hecho mucho más que obsequiarle un desayuno pues el papel decía Yo me quería suicidar hoy, pero gracias a ti ya no lo quiero hacer. Gracias, linda persona. Sabes, esta historia nos enseña que nunca debemos dejar la oportunidad de realizar un acto de bondad. En un mundo donde el egoísmo reina, donde cada persona intenta satisfacer sus deseos personales, qué gran ejemplo jóvenes como Casey que miran a su alrededor y deciden ver la necesidad del otro. Siempre recuerda que con un sencillo gesto puedes cambiar no sólo el día sino también la vida de alguien. Si este vídeo te ha gustado te invito a que lo compartas con tus amigos. Agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en las cajas de comentarios. Un saludo y que tengas un muy buen día. Gracias.